Si topo el micro lo derrito, mi vudu el hip hop, el sacerdote, el maleficio, el incienso y el flow, un post demoledor que no aguanta tu estructura, Adrián es magia negra, no es vudu, lo llamo acupuntura. Si topo el micro lo derrito, mi vudu el hip hop, el sacerdote, el maleficio, el incienso y el flow, un post demoledor que no aguanta tu estructura, Adrián es magia negra, no es vudu, lo llamo acupuntura. Algunos comprometidos con el rap de los noventa, otros en el cronky, dirty sound, pero todos en venta, si preguntan por mi el crítico número uno, como quieren competir desde internet, no es oportuno. Si lo digo es porque sé que a usted me lo sacó de quicio, MC, y estás así del precipicio y va a caer tu ego pa' mi beneficio, ya lo sé, lo sé, porque ni nostalgia ni recuerdo sacrificio. Yo estoy en boca de todos, duele como la mola del juicio bingo, no tengo cara de sex symbol, sex appeal, mis frases gordas de Big Booty que te extingo. Suerte si es que crees que vas a durar para siempre, sabes que vivo en la mente de Eduard Kemper, duele ve que tu bla bla no es suficiente, y puede ser que yo no tenga el coeficiente, entonces ¿quién? Usted es vudu, que tú no puedes ni tu crew, ni Sun Tzu, en el turbante de Erika Badu, Belzebú, me llueven más zapatos que hay en Bush en YouTube. Me desenvuelvo, mis asuntos los resuelvo, yo no te he robado el show, mañana te lo devuelvo, yo soy Hellboy, lo digo porque es una bestia, no sé si se mía. Uno por uno y se los digo con modestia, si toco el micro lo derrito, mi vudu, el hip hop, el sacerdote, el maleficio, el incienso y el flow, un punch demoledor que no aguanta tu estructura, Adrián es magia negra, no es vudu, lo llamo acupuntura. Si toco el micro lo derrito, mi vudu, el hip hop, el sacerdote, el maleficio, el incienso y el flow, un punch demoledor que no aguanta tu estructura, Adrián es magia negra, no es vudu, lo llamo acupuntura. Si es que les extraña mi calaña, millones de pirañas Mi cara te engaña y daña mi punch to migraña Vuelve otro CD que te hace ver el rap en 3D Entre melodías, ritmos, entre meses Desde siempre no lo logras si pretendes sorprender Había una vez quien agarraba el micro fuerte Luego llegué yo y lo soltó Maldita suerte si el dinero es una puta Y mi rap va a ser un boom Ser el aprendiz que quiebre la empresa de Donald Trump Si lo digo es porque sé Tú no puedes ser mi amigo hipócrita, mi menseliente Odia punto, no admitido y por ende Puedes ver que es muy normal, tu rap ofende Yo soy quien hace que suene diferente Pon replay Y si puedo refutarte, todo mi éxito está bien Estatúo sus propias lágrimas como a Lil Wayne Yo soy Chris Garber La vida dura lo que un cypher Nadie va a saltar el caos ni la próxima de Marvel Mis dedos arden la consecuencia de estos fames Estaba cagando en el closet Y grite I'm sorry mama Si toco el micro lo derrito Mi bud o el hip hop El sacerdote, el maleficio, el incienso y el flow Un pos demoledor que no aguanta tu estructura Adrián es magia negra No es budú, lo llamo acupuntura Si toco el micro lo derrito Mi budú, el hip hop El sacerdote, el maleficio, el incienso y el flow Un pos demoledor que no aguanta tu estructura Adrián es magia negra No es budú, lo llamo acupuntura ¡Gracias por ver!